Nada... Ok, arrepiento... ¡Tú malo! ¡CDS! ¡CDS! ¡Puro CDS! ¡Venga la verga! Vamos a jugar a esa madre... ¿Dónde ahora? Ay Dios... Nunca me habías visto... Espera verte de nuevo... ¿Puedes jugar a fútbol? ¿Puedes jugar a fútbol? Todos los días voy a jugar este juego... Voy a jugar todos los días este juego... Falle... Volví a fallar porque soy en inglés... Volví a fallar porque soy en inglés... Al fin metí gol... Volví a fallar porque soy un imbécil... Al fin metí gol... No hablan... No hablan... No hablan... Estos güeyes... A ver... ¿A dónde tendré que ir? ¿Quién ese vato dijo algo? Pero no, no... ¿Cómo sabe escribir? ¿Cómo sabe escribir? Pues no... A ver... A ver... Equipos... No hablan... No hablan... No... Que alab... Nada más hay uno ahí... Hay que meterle... Ok... No entiendo... El equipo a la verga... ¿Qué rollo, Alex, güey? Where are hell, man? Ah, es con la F, es con... Ah, güey, la verga, a ver, a ver. Fetch, no sé qué es el fetch, güey. Estoy un poco desactualizado, pero... Voy a poner esta, voy a poner esta, voy a poner esta. ¡Hierro, madre! ¡Hijo! Creo que se ve mi playera de gatito todavía, güey. Una pinche playera de gatito bien plera. Voy a poner este equipo de acá para... Para destacar un poquillo. A ver, es que esta madre también está perro, güey. Yo me acuerdo cómo jugaba esta madre. Vale, no es para. Salgo de aquí y tengo armas, me imagino. Cuernón, güey. Vete a la verga y una pista. Eso, no tengo más. ¿Por dónde se sale? Cadillac. Ok, una Cadillac. Un Rubicón. El CDS blindado. El CDS blindado. Y una artilla. Voy a arreglar el Rubicón. Me sacó una gladiadora en vez de un Rubicón. Pues algo bien. A Madrid. Trae un riflón ahí, güey. Aparte. A la verga. ¿Ah, sí se abre? Ok. No sabe dónde verga estamos, pero... ¿Para dónde? ¿Qué tanto? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Acá? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? De la CFE. Televisa. Ok, ya llegamos a la ciudad. Ya llegamos a la ciudad. A ver. A ver, a ver. Si va a la Granada. La verga, güey. Está bien. Increíble, güey. Qué rica de perro. ¿El perro se podrán usar? ¿Qué va a dar de ser el puto? Voy a subirle un poquito el volumen. Estoy bajo todavía. Ya llegué. Para saber de dónde me disparan. ¿Qué es Smart F*** allí, güey? Verga, verga. ¿Por allá? ¿Por el Oxxo o qué? Verga, tu madre. Verga, tu madre. Verga, güey. ¿Dónde son los cuamazos, güey? No recuerdo nada. Vuelto para allá y se escucha hacia allá. Claro. ¿Qué es Smart F*** allí? ¿Qué es Smart F*** allí? ¿Están buggeados los sonidos o...? ¿Qué Pepsi Pie? ¿Por qué no veo nada? Ah, ya, mira, ya, mira, ya. No, en la privada. No, en la privada. Vuelto es pura verga, güey. Vuelto es pura verga, hijo de puta madre. ¿Qué es Smart F*** allí? ¿Creen que se me va a pelar ese verga? ¡No! Me peló el desgraciado. ¿Eh? ¿Dónde me salió esa troca, loco? ¡De perro, verga! ¡De perro! ¡De perro, verga! ¡El culón, el culón! ¡Sato verga! Allá está el vato ¿Puedes disparar desde dentro de la troca? No seas... ¡Vamos! ¡Ay, ya, verga! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero se muere o no se muere después? Le están bajando puntos Que se estará desangrando Voy a ver por hecho que ya se murió Una reje invisible No hay nadie esta madre Tomate, parece Parece que está saliendo de acá el güey Parece que esa es su base Era la ropa propia El enemigo Está viendo bien culero, padre Me gustaría ir a donde se están agarrando Vamos a resetear el personaje Porque está Pendejo Como que se hace así bien culero Bueno Ahora vamos a ponernos Ahora esta Vamos a ir a agarrar un otro poquito Ahora está la blindada más Espera, espera, espera Espera, espera El pan de balón Mejor este güey ya sabe dónde se encontrará Gracias A nuestro compa A mi compa Apotéticamente hablando ¿Usted no me dejaría mamarle el rifle? Y yo no fuera yo Y yo fuera una linda chica calva Apotéticamente hablando ¿Dónde vamos, loco? ¿Para dónde vamos, pues? ¡Hombre! Veste amigo, loco Veste amigo Está valiendo pura verga Es capaz de manejar Esto Por aquí Si Pero no, no trae nada Ok El de allá es mi compa Cdc, cdc, cdc Cdc, cdc 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 No lo sé, Rick. Más o menos ya me hace el camino. De ahí, de hasta allá. Será todo por aquí. Como que allá está el ejército o algo así. Y se está haciendo de noche. Todo de noche. No se ve, no se ve ni. Se ve riquita, rica se ve. Vamos a subir el brillo. Gráficos, background, transparency. Está bien oscuro. Ay, güey. Ya salió la luz de la luna. Ya salió la luz de la luna. Es todo. Con compas. Vamos a seguir a estos vatos. Estamos patrullando a la verga. Ay, güey, güey. Un balazo. No me acepta la onda. Mira, de acá se están tirando. Este, güey, dron. No me acepta la noche. Pico de perra, si te pueden matar arriba del carro Deberían de traer carros diferentes Los de los contras pues No le... De cabezas Titled Bookshop De player, multiplayer, ¿no? Ok Ok, ok Ya sé cuál es Signed Paper Este juego... Está muy bien Muy bien, a ver Una buena y dos salvas Eh... Shooting the system ¿Garrarla? ¿Ni o al dealer? No te pegas a ti mismo Te pegas acá Porque en el juego original tú te la pones aquí a la bestia A lo mejor han de haber dicho no porque es para niños entonces Te voy a tirar al dealer Es igualito, nada más que en vez de apuntarte a ti Le apuntas... Y él igual... Parece... O no sé si él sí te va a disparar a ti Dos vivas Es blanco Mételas mijo Pueden haber hecho la cara igualita al otro Pero el otro es como muy pixelado Falio quesito Falio quesito Falio quesito Suerte, ¿no? Suerte La ronda No, ahora objetos El otro Ya no ocupo comprar el juego, güey O sea, lo puedo jugar aquí Y yo No sé qué hace Me dieron lo mismo Cuatro vidas Una buena y una mala A ver Esto lo debería hacer Perguiza, más rápido, ¿no? Como que tardas mucho, loco A menos Como todo esto es muy, muy, muy al azar Tanto puedo ¿Cuál? Ah, puedo ver cuál Que tiene ¿Cómo uso los objetos ahora yo? Yo A la bestia Cinco y una nada más A ver A ver Knife Shotgun Heals Dos de damage No 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 tengo una carga Dale el sistema Ha perdido una vida yo Porque haz de cuenta que me disparé yo Qué mamón Ah, mi ¿La escopeta? Ah, ok, ok Va a ser dos de daño si tira Pero Todas son blancas, ¿no? Todas son blancas Para tomarme esto Voy a volver a tener dos Más Y le voy a tirar todas al sistema ya Porque ya no tiene No tiene ninguna O sea Cuando se gasta la bala Yo digo que es un sin sentido Pues deberían de quitarla de una vez Para no perder tiempo Tiene las esposas Él me puede hacer saltar un tono O sea que yo no puedo hacer nada Hay dos municiones A ver Yo digo que la primera no es Vamos A la ver Cague Vamos 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 A matar Qué mamón Mentira Voy a tomar el p*** Pero